El Boletín de la UGT Aquí se imprimía el socialista clandestinamente y el boletín de la UGT. Desde el 1942 hasta el 1945. Quitamos la silla. En este lado. Aquí es donde está la trampilla de la cueva. La llave. ¡Uff! ¡Adi! Imprimían por la noche. No sé exactamente porque yo era muy pequeña y no nos tenían al corriente de todo esto. Pero imprimían por la noche y trabajaban toda la noche y se iban luego ya por la mañana a sus casas. Y mi padre pues se iba a trabajar. Después de pasar toda la noche imprimiendo el periódico. Aquí era. Aquí estaba la multocopista. Se utilizaba la multocopista en roneo. Y aquí es donde trabajaban unos tres o cuatro compañeros con mi padre. Y esa es la única aeración que tenía, la única ventana. Yo sé que había muchos paquetes de papel. Es lo único que sé. Aquí vinieron, por lo visto, fueron unos compañeros que la policía, clandestinos también, que la policía los cogió y como los torturaban tanto, pues dijo que aquí era donde se imprimía el socialista. Y entonces, pues vinieron en la noche del 9 de marzo del 1945 al 10 de marzo. Vinieron, llamó la policía y los compañeros ya se habían ido. Pero mi padre, era las cuatro de la mañana, estaba aquí. Entonces, cuando vio que era la policía, pues se escapó. Y la policía salió detrás de él. Y como no podían cogerle, le dijeron al sereno de la calle Jaén que tirara. Y entonces fue el primero que le hirió, fue el sereno de la calle Jaén. Y luego ya, pues, lo acribillaron de tiros. El 10 de marzo del 1945. Música 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video